¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Gusto y placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días aquí en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica y soy responsable de este espacio que envío privadamente a todos aquellos que quieran recibirlo. Mi teléfono para solicitarlo todos los días es el 098-344-228. Estaba recordando, porque los veteranos tenemos esa suerte, de haber vivido otros tiempos, otras épocas. Vaya que para nosotros los que pasamos los 60 años es difícil. Vivimos dos vidas completamente distintas, antes y después del internet. Porque después que apareció el internet y apareció el celular y aparecieron los mensajes de texto, nos cambió todo, nos cambió la vida. Y además nos agarró a los 40 años y había que aprender, porque si no nos transformábamos sin duda en los nuevos analfabetos del siglo XXI. Y tenemos que empezar a meter manos en los celulares, en las computadoras, en bajar esto, subir los otros, nos tuvimos que hacer un mail. Un mail, aquellos que éramos de la época que no había teléfono. Yo cuando nací no había teléfono. Después llegó el teléfono, después llegó la televisión. Y me acuerdo que llegó la televisión blanca y negro. Vaya, si tenemos experiencias y cosas para recordar. Y además estamos constantemente aprendiendo. Y nos cuesta aprender, porque los más grandes nos cuesta aprender. Ya nuestros hijos y nietos nacieron con un celular en la mano, con una computadora en la mano, sabiendo lo que era un email, sabiendo lo que era Messenger, el Facebook, el Twitter. Y bueno, nosotros nos tuvimos que hacer a la carrera. Aprender de nuevo lo que no se aprende ahora es el respeto. Es el respeto a la gente, a los mayores, los códigos, la educación que llamamos nosotros, la familia. Todo eso, lamentablemente, es nuestra en nuestra educación. Y esa tan mentada reforma que el Frente Amplio, desde sus inicios, viene queriendo originar, no aparece. Ahora la postergaron un tiempo más. Y los docentes tendrán que seguir haciendo las cosas como se hacían 50 años atrás. Atrasados completamente. El mundo cambió. La comunicación cambió. Entonces tiene que cambiar la educación de este país. Tiene que cambiar la seguridad. Tiene que cambiar la salud. Pero como siempre, como aquel chiste, ¿se acuerdan? Que aquel adivino que adivinaba que se terminaba el mundo y no sabía dónde ir. Y él dice, yo me voy a ir a Uruguay porque voy a vivir 10 años más, ya que en el Uruguay todo llega 10 años atrasado. Y vaya que es verdad. Vaya que es verdad. Yo recuerdo muy bien, y algo que les quería hablar hoy, y comentar. Las cosas que decía el Frente Amplio en sus inicios y el gobierno del Frente Amplio apareció. Y decían, vamos a proteger la clase trabajadora. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan los del PIT-CNT, abrazados con sus compañeros del Frente Amplio, diciendo que había que defender la clase trabajadora? ¿Se lo pasaron por las pelotas, clase trabajadora, ganando 12.000 pesos por mes y estos mirando para otro lado? ¿Dónde está que protegieron? Decían que iban a proteger las industrias, que eran las que daban empleo. Y los comercios. Se llenaban la boca hablando de que iban a defender las industrias y los comercios. Bueno, nunca cerraron tantas industrias. Ya no hay industrias. Y las industrias que hay trabajando están hechas mierdas, endeudadas, no pueden pagar, endeudadas con el BPS, con la impositiva. Ya no pueden pagar más. Y los comercios ni que hablar. Los comercios les hicieron pelota esos cuatro vivos capitalistas que inventaron las grandes superficies. ¿Se acuerdan cuando hablaba? Yo me acordaba muy bien con el amigo Hugo Ferreira. Yo vivía en Minas. Y Hugo Ferreira era presidente, creo, en aquel momento del Centro Comercial de La Valleja. Y salimos a hacer una campaña brutal contra las grandes superficies. Pero éramos videntes, visionarios en ese momento. Sabíamos que si llegaban, hacían mierda a todo el mundo. Así como cuando llegó Tata, uno en cada departamento, hizo mierda a todos los almacenes de barrio. Viejos almacenes de barrio que habría que hacerles un homenaje sincero. Aquellos que nos anotaban en la libreta. Aquellos que nos fiaban y nos permitían llegar a fin de mes hasta el día que cobrábamos. ¿Se acuerdan? Anda y decile que le anote, decía la vieja. Y allá íbamos y levantábamos y comíamos gracias a ese crédito, que no era un crédito como ahora, de tarjeta ni de post para que gane el hijo del presidente. No, era el boca a boca, era el respeto, era el voy a cumplir, era el tengo palabra. ¿Se acuerdan lo que era la palabra? Bueno, los más veteranos se van a acordar, los más jóvenes se estarán cagando de risa de mí. Tengo palabra, te doy la mano y con esto estoy sellando el compromiso que te voy a pagar. Y se pagaba, y se pagaba. Llegaron las grandes superficies y llegaron los shopping. Bienvenido los shopping. Divino, ¿se acuerdan qué divino los shopping? Ya llegó con la calle Padre, cuando llegó Tres Cruces, hiciste Tres Cruces, la terminal de Onibus y los shopping. Ahora se están expandiendo en todo el país. La terminal de Onibus y los shopping. ¿Saben qué ganamos? Hicimos mierda y comercio. El minorista, el pequeño comercio, el mediano comerciante, lo hicimos mierda, que era quién daba el empleo. Quién daba el real empleo mayoritario en todo el país. Sin embargo, llegaron los shopping. ¿De dónde sale la plata para hacer los shopping? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Danilo, ¿vos sabés? ¿Sabe el presidente del Banco Central? ¿De dónde viene esa guita? Nadie sabe, ¿verdad? Pero aparece por montones y hay dirigentes políticos y hay políticos metidos en las grandes superficies, en los shopping que se apoderan de todos, se llevan toda la guita. Usted va a los shopping hoy, a cualquiera, vaya el que quiera. El nuevo de Paisandú, el de Salto, vaya acá a Tres Cruces, a Portones, vaya de Punta Carreta a Shopping, Montedeo Shopping, el de la costa que se hizo ahora ahí en Lagomar, vaya a Punta Shopping, son los mismos comercios, el 80% de los locales están repetidos, son los mismos capitalistas que quién sabe de dónde viene esa guita, que se apoderaron de nuestra plata. La venta que hay, la venta de servicios y mercaderías, el 80% o el 85% que se vende del Uruguay, se vende en los shopping, facturan ellos. Mientras tanto, los demás se cagan de hambre. Se cagan de hambre y cierran uno atrás del otro. Han cerrado empresas centenarias que no pueden aguantar más. Cierran las pequeñas, yo hablo de los chiquitos, de las pequeñas. El que tenía la tienda, el que tenía la zapatería, el que tenía la farmacia, todos cierran. Ahora, si no sos PharmaShop, no existís, te hacen mierda. Tenés que vender a PharmaShop. ¿Cuántas farmacias maravillosas se transformaron en el PharmaShop? ¿Quién gana en el PharmaShop? ¿De quién es el PharmaShop? Acá estamos en manos de un grupete capitalista que tiene la mosca y se la lleva toda. A ellos lo benefician, claro, va a poner un shopping. Entonces le agradecen, le hacen un monumento, le piden mil gracias por elegir Mercedes cuando se hizo el shopping, Paysandú, cuando se hizo el shopping, andan todas las intendencias atrás de dos personas, Le Cuider y Garbarino. Garbarino y Le Cuider. Son los dueños de la pelota en el Uruguay. Se llevan toda la guita ellos y toda la gente que está con ellos. Esa mafia hermosa, porque utilizan un sistema mafioso, por eso le digo mafia, se han apoderado de nosotros y de nuestras vidas. Claro, hay algunos, como Novik, por ejemplo, que ahora también tiene shopping, una parte de un shopping, el nuevo centro, que tienen cuentas offshore. ¿En dónde? En paraísos fiscales. En islas que no sabemos ni dónde están. Ahí tiene las cuentas y la guita. ¿Y qué es lo que logra? Y logra evadir. Logra buscar la forma de no pagar impuestos. Por eso se llevan la guita de otro lado. ¿De dónde sale toda esta guita? Mientras los uruguayos nos estamos cagando de hambre. Estos grupos de poder, ¿de dónde salen? Que hay dirigentes políticos, que hay políticos en actividad. Hay que revertir esa tendencia. Están terminando con los comerciantes. No tengo la menor duda que esto es así. Vamos a escuchar ahora a un señor, que no sé quién es, me mandaron este audio, este video, de un señor que en una camioneta, un señor de mi edad, de unos 60 años, dice lo que piensa. Y a mí me encantó. Lo tiene Ramoncito, páselo de él. A ver, buen día. Esto es una consulta, en realidad es una pregunta para los políticos, para Lacalle, Pou, para Delgado, para Novik, para Mieres, la Rañaga, etcétera, 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 de todos los políticos. ¿Por qué mierda los uruguayos, con los excedentes de UTE y todo lo que está sobrando de plata, se los va a dar a Bosnia, a la empresa UPM nueva, esta que va a abrir ahora, en vez de utilizarlo para hacerle la vida a los uruguayos más barata? Nosotros estamos trabajando, rompiéndonos el lomo, haciendo toda la comida del país, todo lo que se produce acá, para que toda la plata que nos sacan la usen para hacerle más barata la venida de una empresa extranjera, que se va a llevar toda la guita para afuera. Ahora, díganse una cosa. O sea, también le vamos a comprar la energía que le sobre a UPM. O sea, ¿para qué mierda hicimos todos los molinos que hemos hecho en todo el país y ahora le vamos a comprar a UPM una energía que va a producir dentro de 10 años o 7 años? ¿De dónde la íbamos a sacar? Es un país de locos. ¿De dónde pensábamos sacarle esa energía si UPM no venía o si no salía el negocio? O sea, la estamos comprando porque está ahí, porque sobra. Él pagando 50 palos verdes de energía cuando decís tenemos miles de molinos hechos para tener la energía más barata. Otra estupidez. Ahora, ya no entendemos nada. Todo lo que sobra que se puede usar para bajarnos el costo de vida de los uruguayos lo estamos usando para hacerle la vida gratis y barata a empresas extranjeras que vienen. Y lo lindo es decir ¡Ah, qué lindo! Vienen empresas extranjeras a Uruguay. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Van a dar 5 puestos de trabajo más durante la instalación. Después es pura poquita gente trabajando. ¿Por qué no? Empiecen a contestarnos esas preguntas. ¿Quién mierda es el que está usando la cabeza acá en este país? ¿Cómo es eso de que le vamos a usar todo lo que está sobrando de plata de los uruguayos con los impuestos altísimos que estamos pagando en hacerle la avenida más barata a estos fenómenos que se la van a llevar toda para afuera? A ver, ¿quién va a contestar? La calle, La Rañaga, Mieres, Delgado, Novic. ¿Quién mierda nos va a contestar por qué tenemos que hacerle la avenida a estos extranjeros más baratas y a nosotros seguir cagándonos impuestos cada día más altos? Estamos cansados de laburar para que los políticos se llenen de plata, tengan sueldos pelotudos, tengan licencias pelotudas, allenaldos pelotudos, todavía premios cuando se retiran o se jubilan y nosotros los que trabajamos acá nos matan impuestos y se les llevan toda la guita y cuando sobra un poco la usan para traer empresas extranjeras a ganar acá con 30, 40 años sin pagar impuestos. Ahora cuando la... la zona franca de UPM Nueva se les dé, se les va a acrecentar todavía 15 o 20 años más a la de Fragmentos solo por el hecho de que como es la misma firma se le dan a las dos firmas. ¿Quién va a contestar toda esa mierda? A ver, ¿quiénes son los políticos con huevo en este país? Porque a mí me tienen los huevos repodridos. A ver, ¿quién mierda es que se va a poner acá los pantalones y decirle a los uruguayos por qué nos siguen afanando de esta manera? Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Brillante, brillante este señor. Brillante, brillante. No sé quién es. Está caliente como me caliento yo personalmente y permanentemente. Vivo caliente. pero dijo una gran verdad. Una gran síntesis. Una gran síntesis. Esto de la UPM. Esto de una jugada para que los numeritos macroeconómicos den del país. Para que la inversión llegue. Para que los numeritos den. Se cagan de risa de todo. Utilizan nuestra plata, como decía el señor. Excedentes. Tenían excedentes de UTE. Resulta que tenían 200 millones de dólares ahí. Excedentes. ¿Para qué? Para que no suba la tarifa de UTE. La van a usar para hacer vías de mierda. Para que UPM se llene de guita. Para trasladarle la plata acá. Mil millones de dólares vamos a gastar para que venga esta empresa a contaminar el país. A chuparnos el agua que tenemos. Nuestro oro. Nuestra agua. No van a chupar el agua. No van a secar el país. Hacen mierda todo el territorio uruguayo. Todo lo que tocan lo hacen mierda. Lo terminan. Somos un país rico, ganadero, agricultor que no hemos respetado absolutamente nada. Nada de nuestra ecología. Nada. Nada. Han hecho mierda el país. Lo siguen haciendo mierda todo por plata y todo para que los numeritos de este cínico sinvergüenza cara de piedra de Astori le den un numerito y pueda decir que el PBI la gran puta que gran puta del PBI Astori metete el PBI en el orto ¿me entendiste? Metetelo en el culo y dale mejor vida a los uruguayos. Abaratá la vida de los uruguayos. Abaratá el costo del Estado. Me tienen podrido. Vamos a presentarnos. Vamos a ser legisladores y los vamos a hacer la guerra. La vida imposible de ahí adentro. Se van a acordar no solo de mí. Yo estoy de paso de los jóvenes que vienen atrás que tienen que formarse con esta nueva mentalidad de decir basta, terminen. Todos los honestos, los trabajadores, los que somos gente de bien, la gente que hemos trabajado toda la vida, aquellos que han trabajado 50, 40 años y están cobrando dos miserias, sufriendo, sufriendo la vejez en lugar de disfrutarla. a todos ellos, aquellos comerciantes que estuvieron años y años hoy jubilarse por industria y comercio es realmente un delito. Te tiran tres mangos. Esto es lo que aportaste y viviste toda la vida nervioso pagando sueldo, pagando BPS, pagando la impositiva, pagando la luz más cara del mundo, pagando el agua más cara del mundo, teniendo siempre algún idiota que te viene como inspector de DGI y te hace mierda porque viene con la orden de recaudar. Bajen el costo del Estado, abaraten la vida de los uruguayos. Los uruguayos estamos cansados. No se cansaron aquellos, como dijo este señor, que están colgados de la teta del Estado y el Estado somos todos nosotros. Nos roban nuestra guita, ganan millones, se van de licencia, cobran igual, entra su suplente al Parlamento y cobra otro salario más. Estamos cansados, tocaron fondo, les vamos a decir basta y los vamos a sacar del orto, se los aseguro, los vamos a sacar del orto. Hasta mañana.